Si alguna vez te has acercado demasiado a la pantalla de tu tele, probablemente viste algo como esto. Miles de pequeños cuadros con el color de la imagen que se esté mostrando. Pero en realidad hay algo que forma cada uno de esos cuadros y que no podemos apreciar a simple vista. Se llaman píxeles y son así. Cada uno conformado por los tres colores primarios de la luz, el rojo, el verde y el azul, y que al mezclarlos cada uno con diferente intensidad nos dan todos los demás colores, formando lo que vemos en pantalla. Enfatizo que son primarios de la luz porque en tintes o pinturas las cosas son diferentes. Es por eso que las impresoras manejan el cian, magenta y amarillo como primarios. Si mezclas luz roja y verde obtienes amarillo, pero si mezclas tinte rojo y verde obtendrás café. Es en base a este sistema de rojo, verde y azul, o RGB por sus siglas en inglés, que nosotros vemos lo que ocurre en dispositivos actuales, como los teléfonos celulares, tablets o la pantalla de alta definición en tu sala. No importa si son imágenes, videos, juegos, aplicaciones o la señal de televisión. En general, una imagen se verá con más definición entre más píxeles tenga la pantalla. Una TV Full HD tiene una resolución de 1920 píxeles de ancho por 1080 de alto. En total, algo más de 2 millones. En comparación, una pantalla analógica tendrá una resolución bastante menor. Aunque también ya existen pantallas con más resolución. Si la calidad de imagen Full HD es muy buena en un televisor de 42 pulgadas, ni que decir de los teléfonos celulares que actualmente existen en el mercado con esa misma resolución, pero en un espacio de tan solo 5 pulgadas. Quizá no seamos capaces de verlos a simple vista, pero con una cámara con lente de aumento sí que podemos. A continuación te dejo unos ejemplos que grabé. La primera imagen la mostraré al inicio para que compares cómo es respecto a cómo se ve de cerca. Las siguientes empezarán con el acercamiento, para que eches a volar tu imaginación e intentes adivinar cómo será la imagen en grande. Antes cabe mencionar que en el video se pueden ver cambios rápidos de luz, así que si hay personas que son sensibles a ellos o con antecedentes de epilepsia, quizá prefieran no verlo. De cualquier forma, trate de mover despacio la cámara para ir enfocando, pero no está de más mencionarlo. Habiendo dicho eso, empecemos. Gracias. 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 Este es el canal Aparallenergos. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.